Somos el grupo formado por Darío Cortés, Diego Negrete y yo, Jesús Jiménez, y os vamos a explicar cómo apagar unas velitas de un método no tradicional. Para este experimento necesitaremos velas, aquí las tenemos, bicarbonato sódico, un vaso, da igual la marca, vinagre, también da igual la marca, y un mechero. Bien, este experimento consiste en, encendemos las velas, y después utilizamos el bicarbonato sódico para echarlo dentro del vaso, con un poco es suficiente, pero tampoco muy muy poco, hay que echar una cantidad de 25 gramos, que va un poco más, veis que no hay trampa ni cartón, todo legal. Con un poquito sobraría, y después utilizaríamos ya, como último, el vinagre, que es con lo que hará reacción, la cual os explicará después su uso. Y como veis, se apagan todas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque hay una reacción química entre el bicarbonato sódico y el vinagre, que hace que desprende un gas, llamado dióxido de carbono, que al pasarlo por encima de la velita, cuando está encendida, apaga el fuego. Porque le quita el oxígeno que le falta, que necesita el fuego para funcionar. Y esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado.